La Asociación Cultural Dehesa Vieja, ACUDE, ha convocado un año más su concurso de relato corto para promover la creación literaria. El plazo de entrega de esta cuarta edición del certamen va del 23 de abril al 19 de mayo de 2023. Y entre otros requisitos, los textos han de ser originales y no tener premios previos, ocupar entre una y tres páginas y emplear temática libre. ACUDE representa a los vecinos de Dehesa Vieja en Sanse y con este concurso anima a la participación en tres categorías, infantil, juvenil y adulta. Los premios, como es habitual, consisten en vales para la librería Pernatel. Y todas las bases del certamen se pueden consultar en las redes de la asociación ACUDE. Ahora ya, la suerte está echada.